¿Por qué quieres retar al grupo? Señor, desde chiquito yo he sido fanático de Sharon. Eso no es suficiente. Es más, a mí en el colegio me decían hechicera. Busco al bailarín más importante de la coreografía, el que tiene que agarrar a Sharon cuando se bota de espaldas. No podemos contratar a cualquiera. Pero te voy a tomar una prueba. ¿En serio? Muchas gracias, señor. La que sea, la que quiera. Ya va a ver cómo yo puedo. Tenías que atraparlo. Esa era la prueba. Mejor suerte en la próxima. Pero, señor, ¿qué tipo de prueba era? No estaba preparado. Si usted me dice una segunda oportunidad para... Tu segunda oportunidad. Discúlpeme, señor, pero no voy a salir de aquí hasta que esté puesto. ¿Conoces la puerta? Tal vez esta vez no pase la prueba. Pero pienso prepararme. No está en mis planes de excepcionarle ni a usted, ni a los fans, ni a los bailarines, y mucho peor a la señorita Sharon. Tienes temple, muchacha. Eso me gusta. Te voy a preparar. Te voy a preparar. Te voy a prepararse. Te voy a preparar. Estás listo. Señorita Shannon, está llenísimo. Como siempre, solo no lo vetarás. Nunca, señorita Shannon. Ahora sí me cagué. ¡Papá! No, pero casi. Si te quedan dos cuadritos de papel, tienes que sonar de la nariz y limpiar de culo. ¡No te preocupes! ¡Arranca papel! Suena, dobla, limpia. Suenas, doblas, limpias. Suenas, doblas, limpias. ¡Suenas, doblas, limpias! ¡Suena, doblas, limpias! ¡Suena, doblas, limpias! ¡Suena, doblas, limpias! ¡Suena, doblas, limpias! ¡Suenas, doblas, limpias! ¡Doblas, limpias, suenas! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué vas a ser papá? Mamá, decide ser madre soltera Tú te vas a casar conmigo como Dios manda, Simón Mamá, este, bueno, llevo un tiempo pensando Y habías decidido tener un hijo Y tú sabes para eso quedarme embarazada Y ya está Un ratito, ya salgo Qué chocas tener al hombro de tu vida golpeando tu puerta Y saber que estás embarazada Un ratito, ya salgo, la llave Qué chocas perder las llaves de verdad Típico ¿Qué es? ¿Qué chocas? ¿Qué choco? ¿Qué chocas? ¿Le viste a la nueva secretaria del jefe? Me contrató ayer, creo Creo que no le hace falta, pero... ¡Boo! Te asustaste, ¿no? Está medio buena la mano Y la verdad Me está parando, gola ¡No! Te voy a asustar Eres chévere ¡Ay, qué malo que soy! Bueno, la mano... Ayer se me acerque un chance ¿Qué chuchas te pasa? ¡Millota! Perdón, perdón, perdón Perdón, ya, tranquilo No me acerques No te iba a pegar, sí Tranquilo Todo bien Todo bien Sí, tranquilo, tranquilo Sí, tranquilo, exacto Sí, sí, tranquilo Dale, todo bien Todo bien ¿Está bien? ¿Está bien? Eso Todo bien ¿Está bien? Ya Acá ¿Estamos? Tranquilos ya Dale ¿Estás? 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 Si te gustó Esa una vez que te, te la Gracias por ver el video.